Ay Dios No me puede importar tanto, no puede importarme tanto Te necesito mucho Sí mi amor, yo lo sé que me hiciste, estoy acá, siempre estuve acá ¿Sabes? Sí Qué bueno que estemos así Yo siempre quise que estemos así, pero vos no me dejabas Padre, tiene que creerme No fue Clara, fui yo padre Yo robé esa carta Yo te creo Ana Créame Yo haría cualquier cosa por usted Hasta caminar Es que ahí está el error Vos no tenés que hacer nada por mí Ana Yo estoy acá para ayudarte en lo que sea Que al rezar necesitaste tener fe Estoy acá, como sacerdote Pero nada más que como sacerdote Me está dejando sola, padre No Te estoy diciendo las cosas como son Ana Yo soy un sacerdote Yo soy un sacerdote Y vos sos una mujer Te llevo No No Vuelvo sola Así es mi vida otra vez Sola Como antes Hola mi amor ¿Novedades? ¿Qué haces acá? Andate Rodolfo Mandate a mudar Rodolfo Si viene mi papá te debe cear Mandate No, tranquila, tranquila Yo ya me voy Primero quiero saber si vamos a ser papás o no Este hijo no es tuyo ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sacátelo de la cabeza Si vos pensás que yo voy a permitir que te cases con Lautaro Estás muy equivocada Que poco me conocés, linda Además yo me hago responsable de mis actos Vos sos una basura Ves que cuando me pediste de estar con vos No te parecía una basura Es más Hasta disfrutaste No seas asqueroso Callate basura No me agregas Norita Hablemos como dos personas civilizadas Está en juego el futuro de nuestro hijo Ay, andate Andate Dejá de molestarme Rodolfo Te vas a arrepentir, eh Tené cuidado Norita Porque si seguís con la pavada del casamiento Y Lautaro se llega a enterar de todo esto Se va a armar ¿De qué no me tengo que enterar? Ave María Purísima Sin pecado concebido Padre Pequé Lo hiciste con buena intención Para evitar que me echaran No, yo no No escondí esa carta Fue Ana O Marcia, no lo sé Yo no fui ¿Por qué no le dijiste la verdad a tu madre? Supongo que por Ana Ella necesita estar bien Todos necesitamos estar bien Pero no podemos ¿De qué hablas? De mí De mí hablo Padre Padre Necesito ser Esa clara que era antes ¿Antes de qué? No me reconozco, padre Siento cosas Se me vienen imágenes que me torturan Y lo peor de todo Que Me gustan ¿En qué pensás? En cosas prohibidas En lo que no puede ser Pero no puedo dejar de pensar ¿Y vos crees Que podés deshazarte De esos pensamientos? Sí ¿Cómo? Matándolos Matándolos Sí Matándolos Matándolos Luceros Luceros Bonitos Luceros Luceros Bonitos Bonitos Quiero Escribirte una carta Que te encuentres de improviso Aidétัola Ese Dos C C